Por ejemplo, ponen, esto se llama fracción algebraica, cuando hay x abajo también. Os pueden poner esto y decir, simplificáis, como simplifico yo esto, así, x cuadrado menos 1 es x más 1 por x menos 1. Tengo que reconocer el producto notable que haya, y aquí puedo simplificar, x menos 1 por x menos 1, se simplifica y queda x más 1. A mala ley, ¿cómo simplifico esto? Pues abajo tengo que reconocer un producto notable, que es, si, amigo, x menos 2, acá. Y ahora se simplifica, uno de arriba con uno de abajo. Esto se recompone, x menos 2 partido, x menos 2 por x menos 2. Uno de estos, se simplifica con uno de estos, ¿y qué queda? Uno de estos, si, amigo, x menos 2 está abajo, si no lo puedo poner arriba, es lo que me dé la gana. Cuando yo simplifico algo, aquí es como si veo 1, ¿vale? Y ya no lo pueden poner todo lo complicado que queráis, da igual. Por ejemplo, este. Lo de arriba es 2x más 3 por 2x menos 3. Y abajo es 2x más 3. Así que se simplifica este con este. Y queda 2x menos 3. Pero os cuidáis, cuando está abajo, está abajo. No está arriba. Gracias. Gracias.